Capilla del Monte y este décimo aniversario de Almitas, lo hemos acompañado durante algunos años, recuerdo aquellos momentos de las primeras castraciones. Bueno, ahora creo que es una alegría de todos sus integrantes, nos han convocado para, bueno, brindarnos esta buena noticia. Y vamos a comenzar por Graciela, tengo entendido que sigue siendo la Presidenta Graciela, y el resto, buenos días. Le doy el micrófono, Graciela. Dale. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. Por acercarte una vez más, siempre estás presente en todos los acontecimientos que festeja la institución. En este caso, hoy puntualmente son 10 años, son pocos, pero para nosotros son muchos, pero con muchos logros. Festejamos también, juntamente, las 6.000 castraciones que cumplimos el 30 de marzo, y ahora, ¿qué número era? 6.079. 6.079. 6.079 llevamos hasta el día miércoles. Así que es un trabajo que es, digamos, desde el principio que se formó Almita, fue el objetivo. Trabajar, digamos, con el desmadro animal que había, y seguimos, seguimos. ¿Qué significa para ustedes? Un poco me lo estoy diciendo, Graciela, pero trabajar tanto y no han parado prácticamente nunca, salvo algunos casos, ¿no? Exacto. Nos da muchísima satisfacción, porque el trabajo que hacemos es justamente concientizar al asociado que viene, a los barrios cuando andamos dando una vuelta por casos que nos solicitan, concientizamos sobre la tenencia responsable, el no abandono. Y, bueno, es lo importante, disminuir las camadas de cachorros abandonadas, de gatitos también. Así que nos sentimos bastante conformes con la tarea, el gran esfuerzo que venimos haciendo. Pero esa es la finalidad principal, la cuestión que estaba comentando. Exacto. Bueno, pero abarcamos muchas cosas con relación al proteccionismo, ¿no? No es solamente la castración. Todo lo que se refiere al proteccionismo en general lo hacemos. Así que por eso es que tenemos mucho trabajo, se suman más asociados, que justamente son ellos los que conforman almitas. Nosotros somos los administradores, pero los socios son realmente ellos los que conforman esto y les agradecemos porque hace 10 años que tenemos socios, hace 10 años. Confían, apuestan a que sigamos creciendo y brindando mayor cosa para los animales. Vamos a ir dejando que el resto de los estudiantes y vamos a ir con el agua. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Bueno, creo que hay que hacer un pequeño raconto de estos 10 años porque por ahí hay gente que no conoce la historia completa y decir que esta institución nació en el barrio del Faldeo, en una casa del barrio del Faldeo, ahí nos constituimos, producto de la observancia, la observancia diaria de una reproducción indiscriminada de animales que estaba fuera de control absolutamente. Es decir, almitas nace a consecuencia de, ¿no? De la observación que venía teniendo un grupo de personas. Y la verdad que en los primeros años el crecimiento que tuvimos fue realmente increíble porque vos imaginate que estamos hablando del 13 de mayo de 2012. Y ya en el año 2013 estábamos gestionando traer a Capilla del Monte el Programa Nacional de Tenencia Responsable, Pro Tenencia, y tenemos el orgullo de haber sido la única ONG de toda la provincia de Córdoba en haber trabajado con este programa. digamos con continuidad, ¿no? Y bueno, y nombrar las vicisitudes que pasamos sobre el final del programa cuando, bueno, se habían producido algunos problemas con el mismo programa donde nosotros teníamos que enviar inclusive a buscar los insumos en aquella época. Son muchas cosas, ¿no? Después obviamente, y que va de la mano con Pro Tenencia, el armado de un quirófano de un quirófano que realmente se realizó un trabajo a nivel regional creo que histórico, nunca ha visto una cuestión de un cambio en el paradigma de la sanidad animal de la región, ¿no? Para que la gente que por ahí no conoce tan a fondo esto tengamos en cuenta que había una franja habitual de trabajo que podríamos circundarla desde Molinari hasta Cruz del Eje, ¿sí? Este, con animales, bueno, que han venido de otras localidades, hemos tenido animales en los primeros, este, en los primeros días, inclusive hasta gente de Villa Dolores que en aquel momento había habido un famoso caso de envenenamiento, bueno, y habían traído animales a castrar acá, animales de guanaco muerto, de la higuera, de un montón de zonas. Este, y bueno, se fue se fue acrecentando, se fue consiguiendo logros objetivos y verdaderamente se llegó a una cifra muy importante hasta el momento que pasó lo que pasó y que hoy en día es de, como dijimos, 6079 hasta el día miércoles y que podría haber sido mucho mayor y creo que esto la gente lo sabe este, y la que no lo sabe, este, bueno, este, hubo una una intervención de la, de lo que yo habitualmente llamo y no tengo ningún problema en decirlo al aire, la corporación veterinaria de Capilla del Monte, este, que bueno, este, con algunas cuestiones relacionadas a mi entender también con la parte política accionó, este, con denuncias que, inexistentes, porque hay que aclarar que las denuncias de las que se hablan nunca fueron presentadas, es decir, siempre fue de, de, de boquilla, ¿no? Como que se dice habitualmente. Sí. Para seguir preguntando, no quiero dejar el tema para tocar, ¿no? ¿Pero qué quedó toda esa denuncia? Quedó en eso, quedó en que a través del colegio veterinario se retiró, como podríamos decir, el tema de la, de la mano de obra, si querés hablarlo de esa manera, y, según lo que se expresa, es el, digamos, el requisito fundamental presentar, este, un veterinario que quisiera, este, actuar con la institución. Nosotros tenemos las negativas de los veterinarios en el momento en que pasó, lo que pasó, este, están a disposición de quien la quiera ver, este, nosotros no decimos nada que no podamos probar. Todo lo que, todo lo que decimos lo tenemos, este, probado con documentación. ¿Para ustedes ya un tema que ya pasó, Graciela, ustedes nunca, no dejaron de trabajar por suerte nunca, ¿no? No, 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 con nuestro quirófano lo cerraron, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados porque, a ver, estuvimos más o menos un año y medio aproximadamente sin trabajar y se volvió a ver el desmadro animal. Bueno, se contrataron dos veterinarias la doctora Marras y la doctora Allende que son las veterinarias que trabajan para Almitas en la veterinaria Capilla y ellas están haciendo el trabajo de la masividad, digamos, a la cual siempre nos enfocamos. Primeramente, bueno, somos muy agradecidos por la función que, y su paso por Almita del doctor Pablo Freire eternamente, eternamente, nosotros eternamente agradecidos con él, un gran cariño le tenemos y ahora el trabajo lo está haciendo la doctora Marras y la doctora Allende, pero continuamos trabajando, no se puede parar esto, esto tiene un comienzo pero no un final. Justamente eso quería preguntarle al resto de la gente de acá, bueno, ¿cómo sigue en este año tan especial? Me imagino que por ahí están pensando en algún evento por ahí, algo que se puede hacer desde acá de los 10 años? No, evento no, evento no, mira, lo único que esperamos es poder seguir trabajando como lo estamos haciendo, vinimos con muchos problemas, la gente lo sabe, muchos obstáculos, muchas piedras en el camino, nos han hecho la vida imposible, esa es la realidad, pero gracias a ellos Almita siempre se levanta, siempre se levanta, gracias a la gente también que nos apoyó y nos sigue apoyando y creo que va a seguir así la cuestión, así que estoy muy orgulloso de pertenerlo. Me emociono porque es un trabajo muy ardo, es muy ardo el que venimos haciendo y nos costó mucho, nos costó mucho llegar a los 10 años, pero bueno, seguimos y ese es el orgullo que tengo. Bueno, yo hace más de 6 años que pertenezco a la institución estoy profundamente orgullosa del trabajo que estamos haciendo y en cuanto a los 10 años que festejar, bueno, vamos a hacer un sorteo de regalitos para mascotas en forma gratuita para nuestros asociados y bueno, es la forma que tenemos de festejar. Bueno, vamos a realizar el sorteo que tenemos, digamos, para las mascotas de los asociados, para perritos y gatitos y esa es nuestra manera de festejarlo y seguir trabajando porque te tienes que enfocar en eso, en trabajar con mucha fuerza como lo venimos haciendo y siempre pensando en los animales, ¿no? Y hay una cosa que quiero, aprovechando este medio, recordarle a todos los vecinos y localidades vecinas, si es por tema de castración, solamente tenemos un número de teléfono que corresponde a Almitas, el 3548606162, no hay otro número, ese es el número de Almitas para turnos de las castraciones. y bueno, te quiero agradecer Sergio, como siempre, la disponibilidad tuya y tu muy buena predisposición. Para finalizar, usted se ubica acá, nos puede encontrar en la oficina como siempre. Sí, hacer dos puntualizaciones, ahora voy a eso. En primer lugar, se decidió hacer un sorteo porque, digamos, es una política de la institución no derrochar recursos en, digamos, en temas de eventos, por ejemplo, ¿no? Preferimos por ahí ser más austeros en eso, reconocer a los asociados con algún premio por más mínimo que sea, pero no, digamos, no desviar la senda, digamos, de los recursos que son escasos en esta época y todo colocarlo en la parte de castración. Y en segundo lugar, de lo que se hablaba, de lo que hablaba Graciela con respecto al teléfono, además decir que las personas de las localidades vecinas que quieran castrar acaban a ser recibidas. ¿Sí? No al nivel de la escala que lo hacíamos antes donde realmente teníamos, como te dije, una franja de desde Molinaria a Cruz del Eje, pero con un poquito de paciencia van a castrar a su animal sin ningún tipo de problema. Y en este lugar del que estamos justamente hace ya nueve años, o sea, un año después de la fundación de Almitas se abrió este lugar, nos vas a encontrar de lunes, miércoles y viernes de nueve a doce. ¿Sí? Recordando que el teléfono de Almitas es 3548 60 61 62. Muy fácil. ¿Se puede sumar más gente, más socios? Más sociados. Sí, más sociados. Sí, no hay ningún... ¿Quién quiere colaborar? No hay... Necesita. Sí, no hay ningún problema, este, los socios saben muy bien de cuando ellos se acercan y nos comienzan a conocer la devolución que les damos porque es una manera también de ayudar al asociado para la mantención de su mascota. Justamente, estamos para eso.